¡Con siete balazos! 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 No importa que buscan lo que haces, un ladrero que me tiene para comer, una novela que hace toda la vida. Esa no es linda, pero no puedo soltar la realidad de la basura, que no es buena vera. Acabado, si salga, acabado, si salga, acabado, si salga, acabado, si salga. Oigo buscando un poco de diversión, y lo que encuentro es pura perversión, los alqueros de la tierra de mi luna es mi guía, me envío el pará. No puedo soltar la realidad de la basura, que no es buena vera, acabado, si salga, acabado, si salga, acabado, si salga. No puedo soltar la realidad de la basura, que no es buena vera. Acabado, si salga, acabado, si salga. Acabado, si salga, acabado, si salga. Déjenos ser a todos aquí Déjenos ser a todos aquí Déjenos ser a todos aquí Déjenos ser, déjenos ser Déjenos ser un troquero Déjenos ser un sujeto Déjenos ser un borracho Déjenos ser un terreno Déjenos ser, déjenos ser, déjenos ser 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 Déjenos ser, déjenos ser, déjenos ser, déjenos ser Déjenos ser, déjenos ser, déjenos ser Déjenos ser, déjenos ser, déjenos ser, déjenos ser ¡Gracias!